¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy son unos deliciosos tallarines con crema al ajo que se hacen rapiditos, sencillísimos. Aquí está la lista de los ingredientes y también se las dejo en la caja de información aquí abajito. En agua hirviendo ponemos sal de mar al gusto y la pasta que quede toda bajo el agua y la dejamos cocer por 12 minutos. La retiramos, la refrescamos con agua fría y la reservamos. Enseguida en una cazuela derretimos la mantequilla y ahí vamos a freír el ajo que trituramos. Si lo pueden triturar una hora antes mejor, toma muy buen sazón. En cuanto sale el aroma de ajo frito ponemos sal de mar y pimienta negra molida que también vamos a freír y entonces agregamos la pasta, la crema y mezclamos todo muy bien sin apagar el fuego. En cuanto esté bien mezclado apagamos y servimos inmediatamente la pasta bien caliente. Espolvoreamos por encima con queso parmesano seco rallado al gusto y no te oigo, van a ver qué ricura. La pueden servir como entrada o bien como guarnición. Y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo hasta California a Antonia Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos chula, por favor sigue con nosotros. Y regálenos un me gusta, compartan el video, recomienden el canal por favor para que nos ayuden a crecer y si no están suscritos invitadísimos a suscribirse ya mismo. Un abrazo, bye.